Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bueno, qué día hoy, ¿eh? El cuco, el cuco, el cuco. Por un lado, está el coronavirus, que es cierto, que es real, que es peligrosísimo, que hoy se llevó 35 vidas. Le mandamos un abrazo y saurralde, que más allá de la política o los ideales, es un chico que tuvo muchos problemas físicos, muchos problemas de salud, y nos da mucha pena que esté padeciendo. Yo, a mi hijo le pasó una neumonía en plena quimio, y yo entiendo lo que es. Dios quiera que esté bien pronto y saurralde. La verdad, de corazón se lo digo. Como un padre o un hijo, porque usted es pibe. En otro orden de cosas, hoy Alberto dijo, se suspenden todos los permisos, parece la China de Mao, ¿viste? Se acabó, se fusila en Plaza de Mayo. Y realmente, ¿qué? Es una excusa virtuosa, porque no puedo decir nada, porque hay un pedacito de razón. Porque el virus ataca y mata. Y hoy tuvieron que decir, medio como en voz baja, la matanza es el foco del virus. ¿Quién lo dijo el Bavi? Hace cuatro meses, cuando yo diga, se va a bajar el agua de la mentira de la matanza, esos votos de la matanza avanza y de todas esas fallasadas que hicieron, las fortunas que han puesto en publicidad, para hacer creer que estaban gobernando para la gente. Bueno, no gobernaron nada para la gente. Y la gente se está muriendo en la provincia. Y encima, soy presidente del pueblo, si ese me va a hacer acordar mejor, es medio artero echarle la culpa a la capital. Querían correr, vayan a correr. Querían, presidente, es la falta de insumos, es la falta de medicamentos. Son los desnutridos los que caen, presidente. Que si no caen ahora, caerán mañana. Los números de horas son de hace 15 días. Y usted estaba aprovechando este momento para decir, querían salir a correr como si hubiese sido esa la causa. ¿No habrán sido los 3 millones de personas que dejaron en la calle por el bono de contribución que le dan esperando bajo el sol? ¿O no será la gente que no tiene casa y se caga de frío andando por la calle juntando cartones? No, porque, de verdad, eso no entra en estadística. A eso no los cuenta como muertos de coronavirus. A eso son pobres. Pero realmente no se puede manejar la hipocresía dentro de esta pandemia, ¿no? Me parece estar esperando que mueran 34 para llamar al toque de queda de nuevo. Porque la verdad que es un toque de queda. Recién venía por Libertador y le hablé con Agustín Rodríguez, con mi abogado. Le digo, uh, puede ser que esto sea un toque de queda no declarado, tal cual. Y está bien, ¿viste? Si el toque de queda no salva la vida del coronavirus, está fenómeno. Ahora, si el toque de queda es para hacer campaña política y salvarle el culo al gobernador, igual no tiene nada que ver con Isiló, porque la guita que se afanaron de la provincia se la vienen afanando de las épocas de Scioli y de todos los que fueron gobernadores. Está bien peronista. Y las salitas y los hospitales que faltaban. Quiero saludar a Gray, ¿eh? Los felicito que rescató un hospital afanado por PAMI para su comunidad. Muy bien, ¿eh? Gray, nunca me defraudaste. Realmente sos un tipazo. Pero le hablo al presidente, con todo respeto, Alberto. Y después tener que decir, a mí no me preocupa la economía porque del problema económico ya sé cómo salir. Dígalo, porque nos tiene con un dedo en el culo. Dígalo porque todos creemos que no van a poder pagar nada. Además, recién la chica esta del Canal 11, ¿cómo es que se dice? Cristina Pérez. Cristina Pérez hizo un reportaje y lo dejó pagando, presidente. Cuando le habló de los 500 millones, que usted no se acordaba que no se habían pagado y que no se tomaban. Exacto. No importa, presidente. No se lo tome a mal, Alberto. Yo lo sigo apoyando desde acá porque usted es el presidente, pero hace seis meses parece que hace 60 años que está. Ya estamos cansados. Y la verdad estamos cansados de esta cosa de que vamos a nuevo, renovamos los permisos, sacamos los permisos, ponemos los permisos, le damos a alguno, le damos a otro, no le damos a ninguno. Pueden ir, no pueden ir. Ahora resulta que los que no son esenciales no pueden ir a laburar. Y bueno, mande una pala mecánica para juntar los cadáveres y esa gente es el que hace changa, el que se baja en Constitución, el que se baja en Retiro, el que baja en Bondi, la señora que está acá que labura para mantener a los hijos ayudándonos a nosotros en el canal. Esos no son esenciales. Esos no son periodistas, médicos, cirujanos, qué sé yo, ricachones. Esa es gente que labura. Ustedes no son peronistas, no son populistas. ¿Cómo que los que no son esenciales no pueden tener permiso para ir a laburar? ¿Qué son? ¿Leprosos? Con perdón de los leprosos. Ay, mire, no lo entiendo, Alberto. ¿Quiere creer una cosa? Con todo respeto, presidente. No lo entiendo. No lo entiendo a usted, no lo entiendo a Kicillof. A la única que entiendo es a Cristina. Me voy a hacer Cristina, porque la verdad, ella no nos defraudó. Nos dijo que nos iba a cagar y nos cagó. Y no nos defraudó jamás. Mientras Cristina está preocupada para ver cómo le sacan a Vicentín la empresa, y están todos preocupados. Hoy se juntó en la quinta Alberto con la promotora de la expropiación de Vicentín, porque el lunes tiene que estar solucionado. Antes que falle la justicia, porque acá es así, viste. Antes que la justicia falle, hay que sacar a todos los chorros de la cárcel. Antes que falle la justicia, nos agarramos a Vicentín. Antes que falle, hoy también fueron contra la empresa aérea esta, ¿cómo es? La TAM. La TAM. Hace un año yo dije que los que hacían esas marchas por Ezeiza y por Aeroparque eran unos reverendos hijos de puta disfrazados, porque los verdaderos pilotos y las verdaderas asfatas laburaban. Entonces se maquillaban todas las... ¿Se acuerdan que hubo una famosa gremialista que después fue embajadora en Inglaterra, que andaba con el sombrero con plumón besándole el culo a la reina? ¿Se acuerdan de esa? Bueno, ahora tenemos al héroe de Newber y Viró, que sacó la TAM porque, claro, ¿cómo vas a viajar? Eso es de rico. ¿Cómo vas a navegar? Es de rico. ¿Cómo vas a tener auto? Es de rico. Olvídate, hay que castigar al que viaja. Hay que castigar al que navega y a la mierda con la TAM. Pero eso solo no. También dijo Jorge Newber y Viró, nos vamos a quedar con los aviones. ¡Espropiese! Y nos quedamos con los aviones. Está bárbara la Argentina. ¿A usted le gusta vivir así en China? Mira, antes había que hacer tantos kilómetros para viajar a China, pero ahora nomás, cuando salía a la puerta, ya ve que pasa Mao Zedong, que va a hacer las compras por enfrente. Realmente es bochornoso. Hoy cagaron a la TAM. Ya la vienen cagando hace rato. Un día pusieron un operador de ellos que vive ahí, en el Palomar. A mí me molestan los aviones, me hace ruido, se me escapan las gallinas, es un quilombo. Me dio un amparo, empezaron a cagar. Para que la gente viaje al interior con dos mangos y pueda fomentar el turismo interno, los cagamos. Tiene que salir la abeja reina del aeroparque. Tiene que salir con el carterón y vamos todos, vamos todos para el sur. Tiene que... Este es el país de ellas, la reina Cristina en el séquito y usted Alberto, usted Alberto peleando con el coronavirus, estoico, con la espada y la jerica en la mano. Está muy bien, ¿no? Que se pelee contra el coronavirus, yo no fomento que salgan de la calle. Lo único que me extraña es que hoy se empezó a viralizar en los teléfonos que el sábado iba a salir toda la gente a tocar bocina para defender a Vicentín. Y justamente el sábado sale la gente y hoy es miércoles y trabamos todos los permisos de salir. Podríamos haber dejado hasta el lunes y la gente se expresa. Va, se expresa. Eso es en democracia. Alberto, está todo bien, pero acuérdese que la gente que no hace laburos esenciales es porque hace changa. Y los que hacen changa están muertos de hambre, cagados de hambre. Y yo sé que a usted no le importa la economía, ¿eh? Ya lo dijo diez veces hoy, nada más. A mí la economía no me importa porque sé cómo voy a salir. No sabe cómo va a salir. No sabe cómo va a salir ni de la economía ni del coronavirus. Lo único que sabe es que nos sigue guardando dentro de casa y no nos permite asomar la nariz.